bueno dale la examen vídeos suscríbete a mi canal y en este caso voy a hacer un comentario con la idea de ayudar a entender porque porque hay mucha gente que se siente víctima de brujerías de espíritus de entidades de algo que está externo a la persona de algo que está por fuera entonces me gustaría dar la siguiente explicación como para comenzar las emociones afectan tu cuerpo energético afectan tu cuerpo físico ahora sí si vamos a hablar del cuerpo físico para empezar las personas dicen mire rodrigo tengo todos los síntomas de la brujería todos los todos los síntomas de que me están trabajando energéticamente porque y si nos referimos al cuerpo físico estoy cansado no tengo energía para hacer mis actividades mi cuerpo no funciona bien no está regular me cuesta ir al baño estoy reteniendo líquidos no puedo ingerir comida por ejemplo no tengo dolores que no entiendo de dónde vienen si mi cuerpo siempre funcionó bien algunos órganos funcionan mal siento un peso sobre la espalda siento dolor en la cabeza entonces la persona como no puede explicar todo esto siente que que todas esas emociones que se transmiten al cuerpo son producidas desde una energía que llega del exterior a través de un trabajo de brujería del pensamiento negativo de otras personas la energía del lugar y en muchos casos es cierto en muchos casos es cierto eso sea hay hay de eso no pero quiero explicar esto para que se pueda entender bien en profundidad el cuerpo físico sí que es de lo primero que empezamos a hablar no puede diferenciar si esas emociones que lo transforman al cuerpo físico son emociones producidas por algo externo o por los por los estados de la mente que abrazamos nosotros los estados de la mente los estados de conciencia que nosotros abrazamos y abrazamos ya nos adherimos nos apegamos supongamos que es el ejemplo clásico que yo veo en mi trabajo casi todos los días rodrigo una persona me hizo mucho daño entonces yo no puedo después de no sé un tiempo un año dos años no puedo dejar de odiar a esa persona de desearle lo peor estoy hundida en el deseo de venganza entonces en este tipo de caso y lo pongo como un ejemplo un poco exagerado para que se entienda tú estás abrazando una historia en tu mente una obsesión un deseo de venganza que genera emociones y que va a impactar sobre tu cuerpo físico y va a traerte problemas en tu cuerpo físico va a afectarlo de alguna manera probablemente algunos órganos no funcionen bien no se haya retención de líquido dolores cansancio falta de energía por ejemplo se va a ver alterada tu piel con algún problema en la piel se va a caer el cabello por el estrés entonces tú vas a decir es que a ver me están trabajando rodrigo entiéndame por eso yo estoy tan enojada tan enojado que por eso quiero que justicia divina para esa persona porque me están trabajando no ve todo lo que me pasa de que tu cuerpo físico no está pudiendo discernir que esas emociones que lo afectan o esas energías para decirle de otra manera que afectan a tu cuerpo físico no vienen del exterior vienen de los estados mentales los estados de conciencia que tú estás abrazando ahora en el momento presente y por supuesto que en muchos casos hay de las dos cosas y de las dos cosas hay desde afuera desde una afuera alguien que mueve una energía o lugares de mala energía o situaciones de muy mala energía a su vez acompañadas por estados mentales y emocionales totalmente negativos que van a afectar nuestro cuerpo físico y es todo una un encadenado no porque si afecta a nuestro cuerpo físico eso vuelve también a afectar negativamente al cuerpo energético a los cuerpos energéticos perdón vuelve a afectar las emociones vuelve a afectar los estados de la mente entonces es más difícil de salir hasta que de pronto uno dice basta voy a empezar a a pensar las cosas distintos me doy cuenta que para cortar este circuito tóxico necesito empezar a funcionar en otro nivel no quedar atrapado en esto mismo el cuerpo físico no diferencia tú sientes un agotamiento un cansancio y todos los síntomas clásicos de la brujería supongamos entonces como tú no estás pudiendo entender y hasta tu estado mental estás diciendo este estado mental me lo produjeron ese estado mental que vos tenés ahora negativo lo estás abrazando tú lo estás eligiendo tú estás vibrando en ese nivel y no podés ascender de nivel no se trata de que alguien te lo produce sino que vos estás aferrado bueno no te estás pudiendo dar cuenta que con tu mente que es una gran herramienta que en todo caso dios nos regaló o el universo nos ha permitido con la que nosotros nos vinculamos a la realidad es la que crea la realidad es una herramienta la mente es lo que es parte de lo que experimentamos en este plano de existencia entonces si si tú tienes determinado estado de conciencia y determinados pensamientos supongamos tóxicos de baja vibración todos los días tú estás eligiendo eso tú no estás pudiendo salir de eso y tú estás transfiriendo eso a tu cuerpo físico y estás teniendo síntomas pero vos podés decir es que mis estados mentales tienen que ver con algo que me han hecho en el pasado que te hicieron en el pasado y alguien me lastimó me dejó de amar y me abandonó rodrigo entonces el problema empieza y el proyecto o sea evidentemente esa crisis empieza mucho antes el problema no empieza nunca cuando alguien te deja el problema viene desde antes empezando por ahí segundo frente a una herida emocional que no sólo eso tiene que ver con alguien que te dejó en una relación de amor no sino alguien que te hizo algún tipo de daño físico emocional psicológico energético un evento traumático doloroso del pasado por ejemplo una violación un abuso sexual un robo con violencia o te dejó tu mamá o te dejó tu papá o tu papá nunca te amo o situaciones de maltrato porque venimos de familias con una tendencia quizá muy tóxica a relaciones bastante como insanas o tóxicas entonces frente a eso uno se puede parar en un estado de conciencia de sanación puedes atravesar el dolor puede ser muy doloroso la mente queda sufrimiento tú maduras observas el problema lo sanas conectas con el perdón entonces a tu cuerpo físico va a sobrevenir la sanación también ahora si tú quedas atrapado en eso tú dices el día tras día me hicieron brujería o tal evento traumático en mi vida no sea una violación una situación de violencia me dijo mi mamá y papá eso me produjo todo esto no eso fue un impacto muy fuerte desde afuera hacia adentro ok ok pero tú ahora estás eligiendo en el adentro permaneces en ese estado de conciencia de baja vibración tú lo estás eligiendo todo el tiempo te puede decir yo no lo estoy eligiendo es que esto es lo que tengo en la mente es que justamente es eso está eso en la mente porque no estamos pudiendo despertar y hacer otro tipo de trabajo sobre uno mismo o regar otras semillas en si cada pensamiento es una semilla estamos constantemente regando los pensamientos la semilla negativa entonces no despierta la planta correcta no despierta el árbol correcto dentro de nosotros mismos sino que estamos alimentando quizá con nuestra manera de ser hundidos en el sufrimiento sin hacer nada por nosotros mismos estamos alimentando estados cada vez peores o un bloqueo seguir en el mismo estado poco mejor poco peor entonces seguimos afectando nuestro cuerpo físico entonces decimos yo estoy mal en todos los niveles de la vida incluido el cuerpo físico porque alguien me hace 20 años porque alguien me hirió porque mi mamá me dejó porque mi papá era alcohólico y era drogadicto y nunca me quería o todas las cosas que uno escucha en este trabajo y yo digo tú estás como estás porque no estás pudiendo hacer algo por ti y como no estás entendiendo va siempre al evento traumático por supuesto el evento traumático puede ser muy doloroso puede haber generado sufrimiento pero cuando uno empieza a despertar se da cuenta que depende de uno seguir en la situación de sufrimiento o trascenderla en mi trabajo uno observa todos los días no menos de cinco personas que dicen que son víctimas de brujería y que tienen todos los síntomas en el cuerpo físico por ejemplo no sí que es porque empecé hablando de eso y ninguno parece hacerse cargo de que están vibrando en un estado de conciencia y de energía que sigue atrayendo como un imán a experiencias y eventos y situaciones en ese nivel energético oscuro o bajo por supuesto para qué pasa esto para hacer un aprendizaje elevarse y sin querer de manera inconsciente el cuerpo físico de esta persona está registrando todo eso todos esos patrones de pensamiento de emociones y el cuerpo empieza a funcionar mal empieza a vibrar mal y la persona dice no ve que mi cuerpo está mal rodrigo y mi cuerpo siempre funcionó bien ahora no tengo energía para nada esto es brujería y tenemos un problema y porque las personas les cuesta despertar al respecto de eso después a darse cuenta en la mente de nosotros vamos a pasar ahora un poco a la mente a las emociones a los estados de la mente puede ser engañada fácilmente la mente o no se engaña más bien a nosotros de una manera muy muy sencilla basta con que tú no entiendas tu problema y entres a 5 6 7 8 10 vídeos de brujería entonces como tú no estás entendiendo tu problema la mente o tú empiezas a pensar que probablemente tu problema esté conectado a la brujería y por lo tanto la mente es tan poderosa que empieza a programarse y a crear los síntomas de la brujería entonces empiezas a tener más problemas de los que ya tenía entonces tú por obsesión por su gestión por programación como le digo yo empieza a programar con que eres víctima de brujería entonces empieza a generar más síntomas más síntomas síntomas que van a perpetuar esos estados de la mente negativos que van a afectar tus emociones y ahí van a afectar tu cuerpo físico y tu cuerpo energético pero y en los casos rodrigo de que hay brujería real que pasa es que frente a eso frente a algo doloroso que te pasa algo malo no una brujería un evento traumático una herida emocional alguien te abandonó alguien te hizo algún daño físico cómo reaccionamos frente a eso esa es la clave por supuesto que puede haber un daño energético pero sí damos con una persona honesta no dice usted mire le han hecho una brujería o va al terapeuta le dice mire su pareja lo dejó le destruyó la vida tiene que empezar un proceso de duelo y usted bueno toma conciencia de que alguien no lo ama y que lo dejó y que no vuelve más entonces doloroso para la mente cualquiera de las dos situaciones si uno elige regodearse en el dolor victimizarse bloquearse no poder hacer nada por uno mismo porque no tiene la herramienta porque no puede porque queda atrapado quedará atrapado hasta que despierte la sanación la medicina interior la energía interior la intuición sanadora qué sé yo hay mis maneras de decirlo dios dentro tuyo la conciencia la presencia como sea que le quiere decir cuando eso despierta tú empiezas a observar que puede reaccionar en la vida con una sabiduría mayor no profunda mientras tanto si eso no ocurre y usted empieza a ser dominado por el estado de la mente negativo y más se programa más dice tengo brujería esa brujería real por lo tanto me va a ir mal quiero escapar de esto quiero solucionar el problema y queda atrapado en pensamientos obsesivos oscuros porque de hecho está atravesando un problema no supongamos que te dejó tu pareja y además alguien te hizo brujería entonces eso es son dos problemas fuertes pesados especialmente que alguien que te ama que perdón al que tú amas te dejó entonces tu mente vuelve a eso a victimizarte a no entender por qué tu vida no tiene sentido y además tú te repites me hicieron brujería y encima todo me va a ir mal es injusta la vida no tiene sentido etcétera etcétera entonces quedas atrapado quedas atrapado quedas atrapado en todo esto y la única forma de salir es un cambio mental es como bajar un interruptor y empezar a entender que uno tiene que intentar hacer las cosas de una manera más sabia así sea que te hagan brujería si tú sabes que te hacen brujería o hay malas energías en un lugar o lo que sea o vives en una familia muy tóxica y además está atravesando una ruptura amorosa y tú sabes esa persona no vuelve más las dos cosas se van a potenciar y tu mente probablemente creen más crea más pero creen más problemas atraiga más eventos traumáticos hasta que despierte esa sanación interior vamos ahora hablar de la energía porque en de hecho somos energía y tenemos cuerpos energéticos en esta experiencia humana que hacemos la energía se va a ver alterada como nosotros nos vibramos de acuerdo a lo que pensamos a qué decisiones tomamos en la vida nuestras tendencias kármicas a las situaciones traumáticas que nos ocurren pero así como nos ocurre todo esto que digo que parece ser malo también nos ocurren cosas que parecen ser buena y que son buenas y que son amables de hecho de las cosas malas que describí sale un aprendizaje sale lo bueno porque de lo malo sale lo bueno también lo bueno que sería la sabiduría el amor la conexión con 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 la deidad interior con dios que está dentro de todos nosotros que dios que está en todas las cosas en definitiva cuando usted se va elevando en la conciencia se va a dar cuenta que dios está en todas las cosas por lo menos para mí es así y a veces uno se desenfoca y lo olvida porque somos seres humanos y no puede ocurrir no dios está dentro de todas las cosas de todos los seres de toda la situación entonces ninguna situación puede ser mala este es el otro extremo de cuando caemos en el victimismo que decimos todo nos pasa a nosotros encima no hicieron brujería usted se programa sigue generando más síntomas sigue alterando su campo energético para mal sigue afectando negativamente su cuerpo físico y sigue buscando limpieza que nos llevan a ningún lado limpieza que no van para ningún lado limpieza con huevo no va para ningún lado fíjese toda la explicación que doy el que llegó hasta acá y después se va después le proponen una limpieza con huevo se da cuenta que una limpieza con huevo clásica de la magia puede hacer muy poca cosa que todo esto trata también de una no sólo de una cuestión energética sino que como somos seres humanos que tenemos una mente un cuerpo físico emociones estados mentales eso debe ser trabajado a través de la magia o de la transmutación de la sanación como es como yo le digo por supuesto que hay mil caminos distintos porque por decir no un número puede haber tantos caminos distintos como personas habitamos este mundo entonces es importante que uno resuene con un camino ahora si sólo uno es un espectador de todas las cosas que uno categoriza como malas sin hacer aprendizaje sin despertar esa medicina interior esa energía interior ese amor interior esa deidad que está presente en ti en todas las cosas si uno simplemente se posiciona como víctima nada va a cambiar nada va a cambiar porque estás enfocando tu mente y tu mente es una gran herramienta mágica es la herramienta mágica más poderosa la estás enfocando en posicionarte como víctima y te vas a quedar en la posición de víctima sin cambiar tu realidad entonces poca cosa va a ser una limpieza con huevos si no se trabajan estos aspectos si no se trabajan estos aspectos de lo que somos como seres humanos que somos energía pero también mente hay emociones hay estados mentales nos movemos sobre tendencias kármicas o sea tenemos tendencias que traemos a esta vida por eso hay personas que enseguida tienen un temperamento que tienen un temperamento fuerte sabio equilibrado y tienden a generar un carácter así desde personalidad y forman y generalmente conectan con esas energías por ejemplo no hay personas que vienen a este mundo sin fuerza y es parte de su tendencia tiene con con poca fuerza con poca energía para el cambio para la transformación entonces sucumben por todo entonces se echan a llorar por todo se lamentan por todo se victimizan por todo y es parte de la experiencia que te tocó hacer a ti en este mundo y puede ser a veces puede ser una experiencia muy muy jodida muy difícil muy difícil muy jodida porque creo que si uno en este momento elegiría cómo posicionarse frente a una crisis fuerte existencial uno elegiría ser una persona con entereza con poder con sabiduría que nada te afecte muy espiritual pero de hecho en la realidad se ve que quizá no somos así no que nos pasan más cosas a veces somos muy débiles muy frágiles a veces extremadamente débiles y cambiantes volubles enseguida nos afecta hipersensible porque es parte de la experiencia que tenemos que hacer y por algo es así ahora si eso no lo solucionamos en esta vida lo vamos a tener que solucionar más adelante o en la otra vida o en algún punto vamos a estar frente a estas tendencias kármicas que traemos de otra vida de otra existencia qué sé yo quién lo sabe en algún punto lo vamos a saber lo vamos a entender lo vamos a conectar pero si no si no nos hacemos cargo de cómo somos de nuestra debilidad no intentamos transformarla esto va a seguir pasando y nosotros nos vamos a seguir posicionando como víctimas y se van a ver afectar nuestras energías nuestra mente nuestras emociones eso va a impactar nuestra realidad de tal manera que vamos a traer eventos en el mismo nivel energético y cuando queremos solucionar todo esto decimos bueno voy a hacer una limpieza de la magia pero que no me dio resultado rodrigo hice una limpieza clásica de la magia por eso yo siempre hablo de limpieza clásica el ejemplo más más común es la limpieza con huevo que se hace durante miles de años y se va a hacer por miles de años más o a voy a una terapia psicológica y la terapia psicológica cuánto es 45 minutos es la hora de consulta una vez por semana y cuántos meses cuántos años va a estar ahí para provocar cambios profundos cómo vas a manejar las cuestiones energéticas cómo vas a trabajar tú tú elevar tu conciencia el mundo espiritual las tendencias cármicas en 45 minutos una vez por semana y después todos los días seguir viviendo la misma vida entonces una terapia psicológica a veces a mí me parece un alivio que la persona base alivia se descarga el psicólogo te dice todo que sí y y aquí tú sigue la vida adelante está mal no no está mal la limpieza con huevo está mal no no está mal pero hay que intentar buscar caminos donde sea que los encuentran no estoy diciendo que el único que propone algún camino soy yo no así no hay miles de personas que proponen y hay tanto camino de sanación como persona entonces hay que intentar buscar caminos más profundos más completos más sabios para transformar nuestra realidad no sólo quedarnos en bueno alguien que no se escuche nos da un alivio entonces me siento más aliviado pero después vuelvo a pensar en el mismo nivel afectó mi cuerpo físico mi campo energético y sigo igual y sigo igual bueno hasta cuando y hasta que uno despierta hasta que uno empieza a despertar entonces espero que sea de utilidad esto mi objetivo es que esto pueda ayudar de verdad ayudar no estoy buscando que la persona que vea este vídeo contrate mi servicio sinceramente y para eso hago otro tipo de vídeos de 3 4 minutos donde de pronto la persona se puede ver más atraída pero este es un vídeo más bien de reflexión de reflexión y que es incómodo porque el que entra al mundo de la magia que está acostumbrado a la magia clásica y empieza a ver 23 minutos este vídeo no lo quiere ver más porque dice usted no entiende rodrigo me están haciendo buquería el problema es afuera y cómo lo sabe es porque la limpieza con huevo lo dijo lo digo y seguimos funcionando y pensando en ese nivel que es muy elemental y por lo tanto falta abrir la puerta hacia el autoconocimiento porque dios está en todos dioses dios está en todas las cosas pero nosotros al parecer nos olvidamos y decimos tal persona me hizo una brujería mi vida anda mal y mi cuerpo se ve afectado y bla 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 pero cuando se conecta uno con esto que explico yo se diluyen todas esas ideas en la mente que tenemos que son equivocadas que son falsas por lo menos espero que se entienda y ayude a alguien esto